¿Estás escuchando? Después dicen que nosotros somos los malandros Lo único que vivimos en el barrio somos nosotros, pues Matate a William o no ¿Qué te pasa, chamo? ¿Estás loco? Pero tranquilo, vamos a transar Para mí, me gusta ni que nada tú vas preso No, me gustaría ser la persona a la que estás pensando ahorita Yo cuidado Gracias